República Dominicana, situada al norte del Mar Caribe con más de 10 millones de habitantes. Cuenta con una temperatura media de 25 a 30 grados centígrados y un excelente clima tropical. Un tesoro por descubrir de atractivos parajes que hacen de este país hospitalario el lugar perfecto para descansar y disfrutar de sus hermosas playas y actividades marítimas. Dentro del país se encuentra Punta Cana, uno de los destinos turísticos más paradisíacos del mundo con 2 millones de turistas anuales. Esta zona del Caribe goza de las playas más espectaculares y maravillosas, playas de aguas tibias y cristalinas, fantástica arena blanca y hermosas palmeras, que lo convierte en un entón excepcional donde está ubicado Punta Cana Paradise Serena Village. Punta Cana Paradise Serena Village es un complejo residencial situado estratégicamente junto al Hospital Internacional Hospitain y a pocos minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Rodeado de una multitud de centros de entretenimiento y de ocio, campos de golf, turismo de aventura, deportes acuáticos, boulevard hotelero, tiendas exclusivas y una gran variedad de restaurantes. Todo esto a tan solo 10 minutos del proyecto. La promoción disfruta de piscina, gimnasio, juegos infantiles, zonas deportivas y amplias zonas verdes con árboles y palmeras. Todo dentro de un recinto vigilado a 24 horas. Las viviendas cuentan con dos dormitorios, un baño, amplio salón comedor, cocina, área de lavado y balcón, totalmente equipado y amueblado con calidades inmejorables. La promoción Punta Cana Paradise cuenta con su propio club de playa privado, situado en primera línea de playa, donde podrás disfrutar de la mejor gastronomía internacional, playas únicas, una amplia variedad de deportes acuáticos como submarinismo, pesca, surf y kitesurf. Venga y disfrute de la vida. Disfrute de Punta Cana y por un precio increíble. Quédate con un pedazo del paraíso. Punta Cana Paradise Serena Village Punta Cana y por un precio increíble.